¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión les voy a contar esta triste historia de un baneo. Pues sí, resulta que nos banearon aquí en FIFA 18, fíjense ustedes nada más. Y bueno, les voy a contar desde un inicio para que ustedes sepan también cómo es que nos quitaron ese baneo. Estuvo fuerte la cosa, por aquí vean ustedes, yo ya estoy en FIFA 18, me regresó el alma al cuerpo porque ya pues parecía que estábamos fuera, ¿verdad? De alguna forma nos sirvió para ver otras cosas que hay fuera de línea, pero pues extrañábamos FIFA Ultimate Team, ¿cómo no? Ya saben ustedes que pues es una golosina para nosotros esto de FIFA Ultimate Team. Y bueno, pues nos banearon. Y la historia se cuenta, digamos que sola, se cuenta desde pues los mails que nos empezaron a mandar, nos empezaron a mandar por ahí algunas cuestiones relativas pues a esta cuenta que traía sus broncas, ¿verdad? Por aquí estoy en mi correo, ¿verdad? Lo andaba buscando precisamente, por eso andaba yo ahí dando vueltas. Y bueno, vean ustedes, primero que nada, pues nos llegó un correíto, ¿verdad? Aquí esto nos llegó hace cuatro días y lo que dice, lo que señala, pues es que habíamos violado las políticas de EA, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando sucedió que nos llegó esto, ya no podíamos entrar nosotros a FIFA Ultimate Team, ¿verdad? Tuvimos ese problemota y pues lo que hicimos fue contactar con EA, contactamos con ellos, mandamos por ahí un correo y nos dijeron que iban a investigar y que después de revisar nuestro caso, nos iban a dar pues la actualización de cómo iba la situación, mandan el clásico, este, la clásica lectura para que sepamos cuáles son los términos y pues ahí llegó esta cuestión, ¿no? Nos respondieron después de dos días. Ok, ¿y qué pasó después? Bueno, estos ya vieron que el primero por lo menos estaba en inglés, después nos fuimos al otro donde nos decían que pues ya estaban tratando de contactarse con nosotros, que en un breve, breve instante, breve momento nos iban a contactar, algo así. Bueno, ok, y al final de cuentas, aquí está el correo que tanto estábamos esperando donde nos quitan este baneo. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues ya en español nos señala que han eliminado las restricciones de nuestra cuenta, pero, aquí hay un pero enorme, enorme, que dice, si sigue saltándote nuestras reglas, podríamos vernos obligados a suspender tu acceso al juego, eliminar tu club de FIFA Ultimate Team, bloquear tu acceso a los modos online de FIFA, entre ellos FIFA Ultimate Team, o incluso cerrar tu cuenta de EA, o sea, nos la ponen muy fea, ¿verdad? ¿Y por qué dicen que nos estamos saltando las reglas? Si ustedes ven, no nos señalan exactamente qué fue lo que pasó. Ahora bien, yo quiero decirles dos cosas. Primera, yo había comprado monedas, ajá, yo había comprado algo así como 100 mil monedas. Cuando regresé de este baneo que me hicieron, ya no tuve ninguna de esas monedas, cosa muy importante. Anteriormente, también me había tocado un warning, una advertencia, e igual era relativa a monedas, o sea, en común las dos fueron de monedas, ajá. Curiosamente, utilicé yo también el trainer, que por aquí lo pueden ver en el canal, y cuando acabo yo de usar el trainer, esto lo hice yo en Battle, déjenme ver cómo se llama para no errarle. Esto, ah, Squad Battles, me estoy acordando del nombre, Squad Battles. Cuando yo entro a Squad Battles, utilizo el trainer, funciona muy bien, quedo incluso entre los 100 primeros, pero, obviamente, ahí también yo lo estoy haciendo en línea, ajá. Entonces, ahí fue la otra cuestión. Entonces, ¿qué nos queda como conclusión de todas estas broncas, después de haber tenido situaciones por monedas, y situaciones por lo que son trainers? La conclusión que nos queda es la siguiente. Primero, están, está habiendo baneos más fuertes, están vigilando más las cuentas, eso es un hecho aquí en FIFA 18, más que en FIFA 17. Eso es lo primero. Ahora bien, la situación de las monedas. Yo, la verdad es que ya no me interesaría, o ya no quiero, y no lo voy a hacer, no voy a comprar monedas, porque, en definitiva, esto es algo que nos puede llevar a un problema más grave. Ahora, la otra parte, ¿qué serían los trainers? Bueno, aquí en los trainers, yo sería de la idea de tampoco utilizarlos. Es decir, no recomiendo ninguna de las dos cosas, al menos en este momento, porque sí están verificando mucho las cuentas, ajá. Y bueno, solución para los que tengan baneo, pónganse en contacto con EA, ¿sale? ¿Qué pretexto pusimos nosotros o qué le dijimos a EA para que nos quitara el baneo? Que esto también es muy importante que yo se los diga. Nosotros simplemente, o yo, simplemente le dije a EA, ¿sabes qué? Sucede que estaba yo jugando, de pronto me llegó una advertencia por correo, yo seguí jugando normalmente, y al día siguiente vi que ya me habían cerrado mi cuenta, que ya me habían baneado más bien, no cerraron la cuenta, ojalá que no, mi boca sea de chicharrón. No, simplemente me habían baneado en FIFA 18. Yo no puse ninguna razón en específico, no dije por qué, no me eché de cabeza, simplemente dije que, pues cuando vi ya tenía esa advertencia, y al día siguiente ya estaba baneado. Eso fue todo lo que dije, no dije más, y seguí claro el formatito que ellos nos dan para poder, pues quitar ese tipo de baneos, del cual les voy a dejar el link en la descripción del video. Pero sean, por favor, lo más escueto que se pueda, y nunca digan que ustedes hicieron, que compraron monedas, o que utilizaron un trainer, nada de eso, por favor. Porque entonces, pues ustedes solitos se están echando de cabeza, ¿verdad? Y pues, hasta ahí va a llegar su cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto era lo que les quería contar. Esta fue mi triste historia en esto que es FIFA 18. Afortunadamente, pues ya no estamos baneados, pero sí queríamos comentarles que la cosa está fuerte aquí en FIFA 18, y que se la lleven bien relax, pero bien relax, para que no tengan ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues esto sería todo. Sigan suscribiéndose al canal, y recuerden seguirme en redes sociales, en Twitter, arroba Mercurinet. Exacto, hasta la niña sabe nuestras redes sociales. Bye.